streaming que los vieron a los besos en el camarín yo no sé cómo voy a hacer para defenderla recibimos con un aplauso enorme a esteban merdeni y a mimi alvarado y es a no que piensa que tal hola cómo estás con las hormonas un poco revolucionadas las mujeres me van a entender estás en esa parte del mes hoy justamente un comentario justo de blanco si ven que digo algo fuera de tono también soy un poco yo pero hoy estoy peor está muy bien o sea hoy puede ser más extremo todavía no sé escucha me pasa a veces varias cosas cuando las mujeres están en este periodo que algunas también les crece el deseo sexual a vos qué te pasa con eso lo digo no lo digo porque vos lo vas bueno se llamo y yo le digo me duele o sea todo mal pero si la mujer si se pone caliente los días otra antes sí hay que señores hay que romantizar no naturalizar los temas la calentura está caliente cuando no pero le decís a esteban ya estoy recaliente hoy no 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 yo le conteste tenemos conversaciones y conversaciones no me haga no me va a decir no no se entiende nada chicos no 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 sean más claros sean más claros mira cómo le gusta mostrar qué es esto es esteban quién es la cara dónde está a esa no es la cara la cara no sé y ese termo pero estaba yendo a la nariz no se le ve la nariz lo sea no no va a venir más hoy tenía que venir y no vino porque no vino no llegó de viaje con marcelo llegó el paquete de viaje y tenía que hacer una dirigencia me dijo no voy para la próxima así pero me dijo que voy a contar algo sí por favor mejor que lo del beso cuando está ahí en los ángeles me dijo me dio medio asquito asco y yo le dije porque o sea una actuación el año pasado cuando estaban el bailando 20 23 que yo recién llegué en diciembre en el baile hot te agarraron tres mujeres te chuponieron por todos lados hubo una que se le salió la mitad del pedacito para para darme la mano mira eso porque vamos juntos porque yo trato pero ya fue un hisopado es que acá esto en esta habitación una paloma y un jilguero como justificamos esto una lengua con la que se traga se come muchas cosas no es tu lengua esa no es la mía es perfecto lengua dominicana tú te limpias de todo tú quieres que yo cuente lo que tú me dices en el camarín a veces qué te dice no joda porque eres muy estérico acá pero quiero decir cosas hay una tensión sexual acá que es tremenda él le clava la mirada que le está desnudando tengo novio hace 18 años perfecto y no tengo relación qué es lo que dice y entonces están jugando claro yo no estoy jugando yo estoy tratando de relación de partener figura yo sé que ya está en pareja hace 18 años y mucho mucho eso ya lo comenté tratamos de llevarla lo mejor posible es una mujer muy linda obviamente uno trata de esta soltero soltero hace mucho dos o tres años y le gustan las mujeres totalmente esto me dio dual band dual band dual band y mi país se dice va por los dos lados es dudosa ella me acusa de eso porque yo no avanzo con ella no me van a decir porque yo no te dije huya ¿qué querés decir? acá hay algo de ahí porque yo tengo código si no lo voy a decir definanse de una vez chicos está todo indefinido acá mucha charla indefinida más concreta la psicología ni Juan Otero con 15 años está en histérico mucho calzoncillo poca nariz no, a mí me pueden decir dual band y vos entras como, no sé porque yo he dado picos a amigas he metido la lengüita como unos traguitos y a mí me gustan mucho los hombres o sea, no me gustan las mujeres pero hay veces que pasa pero si no estábamos hablando de las mujeres estamos hablando de ustedes le gusta a él, eh bueno, pasó yo te voy a decir una cosa vamos a cantar mejor vamos primero a eso vamos a escucharlos cantar y a ver qué pasa así se descarga la energía a través de lo artístico de este hecho de este hecho de canto artístico que vamos a vivir acá en Cantando 20, 24 pero antes llegaron las mejores justamente las mejores gomitas de todo el mercado las Yubis que cabezo que cabezo que cabezo